Perdón, perdón, plano ahí, lesión, 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 se rompió el dedo, en duda tremendo eso, pero como fue, le pegaste a alguien, si al piso, derraste a la pelota, jugando al fútbol, jugando a la pelota, jugando a la pelota, el central, no, el central no estaba, estaba haciendo sus labores, el central, el hombre era, se levantó y la partió, Atlético, sí, el central le metió, el central le metió la plancha, la increíble lesión de Morena Beltrán, lo van a poner los portales, ya está, la increíble lesión, ¿Llega el domingo? No, llego el domingo, llego el domingo, llego el domingo, hielo, mucho hielo, permanentemente, pero lo tenés que congelar, ayer lo metí en la palangana, te va a quedar una bochita ahí arriba, ese dedito, ¿A vos te pasó, Karen? Sí, él, el 6 lo tiene inflamado, desde que a los 5 años, más o menos. ¿Tu novio no tiene los dedos así, el gordo? Sí, el izquierdo, porque él es zurdo, sí, así todo, tiene unos pies. Bueno, no hace falta tampoco que le hablemos de mi amigo Tommy al aire. Pero bueno, luego tiene otra magia, ¿no? Entonces, eso no se pasa. Qué título, ¿eh? Sí, sí. Qué título. Se lesionó Beltrán. Se lesionó Morena. Es terrible. No, Beltrán. ¿No llega al supercácer? Antes de Boca, el bueno, no. Antes de Boca, el bueno. Se lesionó Beltrán. Se lesionó Beltrán. No pongan la lesión de Beltrán, que peor es el 9 de River. El 9 de River. Tranquilo que Lucas. Claro. Bueno. Tiene unos pies horribles, dijo. Es una barbaridad. Sí, sí. ¿Quién es un título? ¿Algún jugador que tiene cosas lindas? Pero siguió con el título. Pero tiene otra magia. Pero tiene otra magia. Mira. A ver, mira.